Gracias, alcalde. Querido Luis, quiero saludar al consejero de Administración Local y Digitalización, a Carlos Izquierdo Torres, también a José Antonio Sánchez Serrano, viceconsejero de Administración Local y Digitalización, misma consejería. A don José Tortosa de la Iglesia, al consejero delegado de Obras de Madrid, a los tenientes del alcalde, a los miembros de la Corporación Municipal, a los medios de comunicación, a los vecinos. A todos, muchísimas gracias por estar un rato con nosotros. Como le dije no hace mucho al alcalde, que tenía intención de volver siempre que fuera posible, hoy es uno de esos días y espero que sean muchos más. Pero hoy, para nosotros, la verdad es que es un motivo de orgullo, sobre todo de alegría, el hacerlo para inaugurar esta remodelación del paseo de la Fuente del Cura, un lugar tan emblemático, nos estaban comentando ahora los vecinos, algunas anécdotas aquí. Y siendo un paseo tan querido y conocido por todos, la verdad es que el hecho de tener ahora iluminación, un pavimento mucho más cómodo, hace que todos podamos disfrutar de este paseo magnífico y, como comentaba el consejero, con una de las vistas probablemente más bonitas de Madrid. Y hacerlo además en uno de los municipios de los pueblos, también con más solera y con más encanto de la Sierra Norte. Este es uno de los proyectos del antiguo programa regional de inversiones y servicios, el que era Prisma, y que ahora por fin se hace realidad. Con más de 750 metros, desde el parque de Francachela hasta pasados los siete abanicos. Y con esta inversión de 650.000 euros, lo que hemos conseguido es este asfaltado, construir aceras, farolas y también remodelar el mobiliario urbano y estas vallas, también incorporadas. Esto es un símbolo de colaboración entre las dos administraciones y con él lo que vamos a conseguir, queremos desde luego, es mejorar nuestro patrimonio y fomentar el turismo, pero también la práctica del deporte y el disfrute del tiempo libre para los vecinos. Así que a todos les quiero dar las gracias, a todos los vecinos, por su trabajo, por su quehacer diario y un reconocimiento que nosotros queremos devolver desde la Comunidad de Madrid con otras actuaciones. Por ejemplo, con un impulso a la cultura y a la tauromaquia local. Y prueba de ello fue la Correa de Toros del pasado mes de agosto, que fue parte de un circuito de la Fiesta del Toro que hemos organizado desde la comunidad. Pero también apoyando al turismo local. De hecho, aquí ya está el Paseo Alexandrino dedicado al poeta español, Vicente Alexandre, que es una de las rutas literarias también más importantes de la Comunidad de Madrid y con otro concierto, uno del Festival de Escenas de Verano, el pasado mes de julio. Y sobre todo también con nuevos proyectos, como habéis puesto en marcha también desde esta zona, para luchar contra la descarbonización. Un asunto de todos, donde también el Gobierno de la Comunidad de Madrid tiene mucho compromiso. Y Moira Flores, imagino que muchos lo sabrán, forma parte del proyecto piloto de la Sierra de Guadarrama para disminuir la huella de carbono en la Comunidad de Madrid. Sois un ejemplo de municipio que mezcla y que conjuga la tradición, la cultura, la ecología y que vela además por el funcionamiento eficiente y eficaz de las instituciones y de los servicios públicos. Y por eso vamos a seguir impulsando esta colaboración con todos los vecinos, también los de Moira Flores, sacando adelante un nuevo programa de inversión regional, el nuevo PIR, una apuesta con más de mil millones de euros 250 más que en el anterior, destinado a todos los municipios de la Comunidad de Madrid, a los 179, donde también Moira Flores tendrá su espacio. Tenemos un firme compromiso con todos, todos los municipios de la Comunidad de Madrid y gracias a este PIR lo que vamos a hacer es aumentar la inversión, pero también apoyar en la liquidez de los ayuntamientos y reorganizando las prioridades y un nuevo calendario de trabajo para que nos dé tiempo dentro de esta breve legislatura a ser mucho más rápidos y eficaces. Así que nada, solamente daros las gracias nuevamente por vuestra presencia y espero que todos los vecinos disfruten del paseo. Si hay alguna queja o sugerencia, se admiten ahora o más adelante. En el día a día, en el uso y disfrute de las instalaciones es cuando se ven los pequeños efectillos, las cosas que pueden mejorar y que además de servirnos para ofrecer mejores servicios aquí, nos sirve de ejemplo para después trasladarlo a otros municipios. Así que nuevamente, gracias, os deseo que tengáis un feliz otoño. Mira Flores, como todo el mundo sabe, es uno de los municipios además más visitados de la sierra en estas fechas y seguro que con la gastronomía, con el comercio local, con el trabajo del día a día de los vecinos y con todos los visitantes que vengan de Madrid y otros rincones de España aquí, pues juntos celebremos estos meses donde hay un poquito menos de luz, hay peor temperatura, pero desde luego la Sierra de Madrid, nuestro patrimonio natural, se disfruta más que nunca. A todas gracias nuevamente y nos vemos muy pronto por toda la Sierra Norte y muy especialmente aquí. Gracias.